¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿Por qué no se va a su casa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La panza del muelo! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Abril! ¡Enciende la luz! Soy la que rompe los vestuarios. Yo se me voy a quedar un ratito por ustedes y ya voy a pegar la luz, ¿ok? ¡Si! ¡Ay, te está bien! Tengo miedo a la oscuridad. ¿Tiene miedo a la oscuridad? ¡Si! Bueno, te voy a decir algo. El mamá... Todo el mundo le tiene miedo a la oscuridad. ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡El Kelly me quitó la corte! Ya que llega y se le da su bolita acá, sube. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo a la panza! ¡Ay, qué te pasa! ¡Ay, no! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡Ay, el fantasma! ¡El fantasma! Yo voy a decir algo. De verdad, sí siento como que un poquito de miedo, pero yo creo que porque está oscuro. A ver... ¡Abril! ¡Enciende la luz! ¿Es en serio? Sí. O sea, es la que busca los vestuarios, la que siempre se embarra, la que ensucia las botargas. ¡Eso sí! Siempre la estamos regañando. A Miguel le dice que sí, mira. Sí, cierto. ¡Claro! Bien. Bueno, ya vamos a grabar. ¡Tápense bien! Está bien. ¡No! ¡No! ¡Esla está bonita! ¡Esla está bonita! ¡No! ¡Esla está bonita! ¿ya que estas bien? si quita los zapatos Ale ay no trae antes quitarte los zapatos dijimos quitense los zapatos y no me hace caso que le huelen los pies ay ya voy ah si ya voy ay tengo mucho miedo tengo miedo de la escuridad no es posible ay no mira ya se puso los zapatos ay ay no hace caso no hace caso quiten las zapatos Kelly estoy diciendo Kelly que ahorita vamos a ir al aletín y no le voy a comprar nada llorona las que no hacen caso no les compramos pastel nada nada deja de molestar a Miguelita ya acuéstate pues Miguelito va a ver la de perro en la cama de perro la que va el perro si cuero hijo tiene casa pero no se porque no se va a su casa ¿quién tiene tu casa? esta en mi casa no mucha calor no pues ya que esta clima tiene robar clima es que estoy escuchando estoy grabando estoy escuchando que hay un niño con su papá en videollamada y quiere verme pero sorpresa ¿donde estas tu ahorita? en México en México en la Ciudad de México es que escuché que estaba tu papá aquí en la tienda y te escuché que estaba por videollamada escogiendo lo que le gusta de la tienda ¿verdad? ¿qué es lo que quiere? y le preguntó a su papá que si nada más estaban los disfraces o si estaba Beliberto pues aquí estoy hola ¿estás contenta? ¿estás contenta? ¿estás contenta dice? sí creo que está más contenta la mamá veo siempre tus programas en la tele gracias mi amor por vernos ¿qué canción te gusta? la de Beliberto la de Beliberto la de Beliberto te mando un beso y un abrazo córtete bien adiós gracias papi por venir gracias a usted adiós 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 un beso te cuidas mucho te llevo tu sorpresa ay qué padre qué emoción yo ya quiero que llegue el señor a México y le sorpresa sí muchas gracias por venir gracias un gusto conocerla igualmente con permiso muchas gracias gracias bueno vamos a seguir grabando seguir grabando yo me voy a enojar si me llama la atención lo comprendo por venir 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 muy bueno qué lindos están pero sí y de ellos dos quién se más traes pues en la vida real pepo pepo jajaja qué hermosos se ven mira qué chulos sí ahí va tres dos ay que niños tan bonitos ay gracias bebé yo ya me voy a quedar un rato con ustedes y ya voy a cerrar la luz ¿ok? sí sí me voy a ir que no 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 no